Bienvenido a otro vídeo del Squadbuster, hoy como muchos me habéis pedido en los comentarios 150 trillones de veces vamos a cumplir uno de los objetivos que lleváis esperando y es que sí, aunque tengo, que no lo veo ahora mismo al Rey Royal en forma Ultra, lo tengo porque me salió en un cofre estelar, pero, bueno y León también pero no tengo ningún Ultra evolucionado por mi lado, ah bueno, la bruja, no sé ni lo que digo bueno, vamos a lo que vamos, me dijisteis ayer 20.500 trillones de veces que tenía aquí a Mortis para evolucionarlo a su forma Ultra pero he dicho, tío, evolucionar una sola Ultra quizás es poco para mis seguidores, para la familia que somos es poco así que he decidido subir dos, soy un chico malo, soy un chico travieso, así que vamos a subirlos, vamos a conseguir la última recompensa de piñata y por supuestísimo, por supuestísimo, tú vas a poner el código SAMU LIMA LIMON en la tienda 100%, ahí estoy saludar a Robertic que quiere formar un equipo, pero lo siento Robertic, hoy estamos en misión, así que tengo que rechazarte bien, vamos primero a lo que vamos y es directamente a buscar aquí a nuestro coleguita, el cual acabo de perder Mortis, le vamos a quitar la skin para que veamos ese cambio que va a hacer y recordemos que ahora Mortis cuando lo evolucionemos va a hacer que los enemigos eliminados también generen vampiros, esos murciélaguitos vamos a resucitar enemigos y vamos a invocar murciélagos, va a ser una auténtica locura, así que sin más preámbulos y por 40 o 30 puntos de evolución, bienvenido a la familia Mortis Ultra, madre mía del señor, esto ya se pone serio se pone serious business, tengo que decir, madre mía evolucionar, este de aquí se va a quedar como está para más adelante, pero a la que sí vamos a evolucionar y también voy a quitarle un segundito a su skin para que podamos dar el cambio de forma es a la curandera guerrera, la cual ahora va a curar muchísimo más al abrir un cofre, no va a parar, entonces a ella sí la tengo clavadita, mondadita con las unidades exactas como vais a ver ahora, así que vamos a evolucionar a 7 curanderas guerreras que nos va a dar la cantidad exacta de curanderas clásicas, que a su vez nos da la última cantidad de curandera guerrera en super madre mía del señor, fijaros aquí como la tenemos, su arito, bla bla, y aquí la tenemos ya todo azul espectacular, increíble y maravillosa, bienvenida a la familia curandera guerrera en forma ultra que se une a la colección madre mía del señor y oye, hemos conseguido un montón de puntitos dicho esto y antes de echar unas partidas, por supuestísimo, cero dudas al respecto vamos a abrir la última recompensita que aquí el amigo Roberti que ha salido antes nos ha permitido ayudar a completar con, bueno, la verdad que 5 médicos y está bastante bien nos dan 7000 de oro, unos tiques de estilo, 2 tiquecitos de cofre y unos martillitos y también unos cofres dobles oye, unas recompensas bien riconuditas, tengo que decir, tengo que admitir bien, en la compo del momento vamos a mirar, tenemos curandera guerrera de las nuevas épicas así que me vale, me basta y me sobra y por si estás viendo todas estas recompensas por canjear hasta que no llegue a Pam, no voy a desbloquearla porque quiero desbloquear todas las recompensitas a la vez bien, oye, subidita épica, subidita increíble yo lo que te digo lo traigo y ahora vamos a intentar uy, doble nita, la veo incluso mejor que doble arquera mira que doble arquera, sería God, sería Omega God pero, mi gente, a ver, si me da otra nita, voy a chillar no hay doble nita, así que me voy a llevar arquera y vamos con un equipo que me va a cubrir bastante a las unidades de atrás Spicis, Spicis me acaba de robar lo que yo quería hacer nos va a robar también las cajas Spicis se ha llevado todas las cajas azules, parece ser hostia, Spicis, casi todas las cajas azules, te digo, eh casi todas las cajas azules, no hay ningún problema a veces se gana, a veces se pierde ¡Curandera guerrera! podía haber evolucionado a la arquera, hubiese sido mejor sí, lo he hecho no, porque curandera guerrera doble ahora, ahora lo tenía que utilizar por obligación del vídeo, eh ya te lo, te lo garantizo, te lo aseguro y te lo prometo vale, en este caso, nuestro equipo es bastante malo en el sentido de que, bueno, sí, tenemos muchas unidades ahora mismo, pero tenemos que ir evolucionando cositas entonces, eh, no me sale nada voy a pillar una bandida, por el único que me he hecho de que no me gusta, pero para matar enemigos grandes al menos, pues merece un poquito más la pena que a lo mejor pillar un matón que nos va a tanquear un poquito más, como estáis viendo farmeando algunas cositas ahora mismo, si nos enfrentamos a algún jugador posiblemente nos destruya los sueños y las esperanzas entonces, ¿qué queremos hacer aquí? bueno, pues queremos seguir farmeando un poquito, sobre todo estas estas unidades, a ver, este señor que ha querido, que ha querido guerra, eh ha querido un poco de guerra y no se la daré eh, la verdad que se ve, eh se ve la curandera guerrera ven, dame, dame otras ricas gemitas por aquí y por allá y vamos a abrir esto a ver si evoluciono a eso es la arquerita al menos que no nos aumente mucho más el coste de los cofres recordemos que ahora cada evolución pues me va a mantener el cofre más o menos así y esto si nos va a dar bastante esgemita gracias a las bandiditas que era el objetivo por el que las he seleccionado fijaros eh, mira ahí hay un señor con una mira, tututum vale, no sé a quién he cogido pero, pero le he dado sin querer no esperaba que se abriera el cofre vale, llevo eh, un minero llevo un minero ahora mismo llevamos el peor equipo jamás existido ¡hostia! pero este tío solo lleva fusiones o cómo funciona esto vale, tenemos que tener cuidado ese tío nos destrozará como, eh, ella nos destrozó el corazón ¿vale? entonces, vamos a seguir farmeando un poquito por aquí intento farmear no me quiero quedar atrapado mmm se vienen problemas, miente se vienen problemas vale chica tanque no, voy a pillar minero por evolucionar sé que chica tanque hubiese estado genial soy totalmente consciente Samuel, cómo no has podido en el segundo 34 del del momento 27 vale, vale, vale cuidado cuidado por aquí este es el señor que lo llevaba todo evolucionado efectivamente habemos problemas miente, habemos problemas voy a intentar no gastar el turbo porque ahora mismo con el minero es bastante clave y con la congelación que nos acaba de salir más ¿qué nos vas a dar de aquí? uff Max Max eh, te tengo que atacar, eh te tengo que atacar eh, eh, eh pum maldita sea vale, le hemos desatacado ahí un poquito pero no es suficiente vamos en segundo lugar voy a soltar aquí un cañoncito como el que no quiere el tema como el que no vale, este golem nos sirve para farmear algunas gemitas extra ya te lo digo ya te lo garantizo vamos a pillar esto por aquí nita, evolucionadita eh, perfecto a ver, a ver, a ver pum perfecto, perfecto le elimino maravilloso no puedes huir de mí no puedes huir de mí Deryl voy a por ti antes de que se acabe el tiempo eh voy a por ti antes de que se acabe Deryl Deryl no me hagas esto Deryl bueno, eh pues Deryl nos ha nos ha roto nos ha roto los sueños pero a veces se gana a veces se pierde y un segundo lugar un segundo lugar bastante humilde tengo que admitir eh un bastante por dos unidades de gemas bueno pues nada eso a veces se gana a veces se pierde no hay ningún problema yo no te voy a poner problemas voy a abrir mi cofre que además viene doble viene doble con una increíble cantidad de bárbaros no esperaba menos hemos cumplido más oye esta misión 400 gemas no, no no hay ningún problema vale me gustaría echar un par de partidas más eh curandera guerrera sigue estando vamos a darle me parece maravilloso y me parece increíble hechizos a gogo el diablísimo el diablísimo uff eh de aquí creo que voy a pillar a minero voy a pillar a minero por el hecho de que con el turbito podemos farmear un pelín oye pero no ataques tienes que atacar a la caja vale vamos a seguir abriendo mmm que me vas a dar de aquí no me gusta nada pues nada será arquera no me no me ha convencido mucho esto la verdad se ha se ha dicho a ver si me puede salir alguna otra cosilla maravillosa de aquí otra arquera quizás madre mía que mala suerte estamos teniendo con los uy el hechizo de reducción que yo sé que a vosotros no os suele gustar dame una arquera por favor eso es eso es eso es eso es lo que yo buscaba en la vida eso es lo que yo buscaba en la vida una arquera una arquera que me motiva a seguir peleando por nuestro sueño y esperanza de aquí que quiero quiero jugar con mi melocotonero Selly acompáñame creo que vamos a seguir de momento vamos a buscar las cajas azules me parecen bastante decentes para impedir que nuestros rivales cumplan sus sueños vale no hay más cajas por aquí arroba policía estaba por allá voy a seguir farmeando y vamos a intentar utilizar el truco de vale le he vuelto chiquitín por el mismo mero hecho de que uy mira alguien se ha dejado una caja de su base hay gente rara en la vida hay gente rara en la vida no quieres tu caja no te preocupes yo me quedo tu caja no te preocupes siempre lo digo y siempre lo diré vale quedan unos segunditos para el los dos minutos y ya tener que ponernos lo que vienen a ser las pilas atacamos a esta no no quiero entretenerme con con la torreta lo que si quiero es farmear un poquito más de oro para ir abriendo la mayor cantidad de cofres ahora en cuanto en cuanto pase el tiempo eso 100% de momento esto por aquí tenemos 6 unidades de gemas y dirá Samuel así no vas a completar la misión en la vida ya lo sé ya lo sé 6 segunditos 6 segunditos y empieza la fiesta 6 segundos y empieza un segundo empieza la party empieza la party vale Shelly no me parece mala dame algo bonito reina arquera madre mía del señor dame otra dame otra dame otra y me voy bandida no me gusta no bandida si me gusta bandida si me gustaba maldita sea bandida si me me debería haber gustado bandida soy consciente pero bueno bandida ataca a distancia eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta doble minero es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta y ahora toca ponernos las pilas a pelear vale chicos así que nos venimos por aquí voy a abrir una Jessie voy a abrir una Jessie voy a tirar esto aquí sobre todo por ir farmeando ya el tronco no me gusta tanto como la torreta porque creo que la torreta nos puede acompañar otra reina arquera te destruyo te destruyo pero te destruyo como no te han destruyo nunca en realidad no en realidad tengo miedo tengo bastante miedo la curandera guerrera que puede salirnos ahora puede ser clave la curandera guerrera puede ser clave vale voy a dejar de utilizar de momento el turbo unos segunditos las torretas mías que están farmeando ahí muy bien y tengo que destruir gente tengo que destruir gente vale va a abrir el cofre le lanzo bomba le lanzo bomba pipipín me ha intentado atacar hostia me la está dando me la está ahhh se ali se ali abre el cofre jesse pum pipam vale perfecto perfecto más o menos 100 días ahí de vacaciones y llegan las clases de nuevo voy a soltar un cañón aquí para farmear oye mi hechizo vale este es el hechizo que quería rey royal lo tengo complicado lo tengo complicado pero chicos digo una cosa os lo digo sin broma curandera guerrera por favor curandera guerrera era lo que necesitaba aún tenemos opción de entrar en el top confiad tengo un plan tengo un plan dime tú vale reducción aquí no el horno no bueno pues nada vale vale cuidadito puede ser puede ser el momento puede ser el momento pelea pelea muerte pelea muerte pelea muerte le pego por aquí le pego por allá no no huyas no huyas bueno quinto lugar que mal quinto lugar tío pues he hecho varios pvps no sé si es que el equipo no era a ver llevábamos una Mavic fusionada eso es totalmente cierto buah los que íbamos top 5 íbamos bastante close de gemas íbamos bastante bastante close maldita sea no termino de ver si mi táctica no ha sido del todo óptima 8 gregg el diablísimo vale ahora si hemos cumplido la misión a ver elimina una squad elimina 5 unidades y forma uno maravilloso e increíble hemos completado la de hielito y hay que decir que en 36 segundos cambia a ver me voy a echar otra me voy a echar otra eso seguro pero me gustaría que saliera Mortis me gustaría que saliera Mortis por simplemente el hecho de de probarlo ¿no? es decir uno tiene que que pedir por pedir que no sea pero 15 segundos Mortis si si existe el dios de Aquabaster me va a dar Mortis y si existe ahora mismo el CEO de Supercell que está viendo este vídeo ha dejado su like y ha utilizado el código Samuel y Marimon va a estar Curandera, Guerrera y Mortis se viene la transición se viene la transición dime tú y me han quitado a Curandera, Guerrera y Mortis bueno sabéis el poder de la magia de la edición que voy a meter un chasquido chicos he echado la partida de la vida no he hecho la transición y se me ha olvidado darle a grabar no me lo puedo creer he echado la partida más épica jamás existente jamás existente de verdad he dicho que me estás comentando que me estás comentando en un cofre normal una super la primera super oh my fucking got it hostia acabo de dar tres volteretas campana hostia loco esto ha sido increíble esto ha sido increíble pero te lo digo cero de broma hostia y a poca gente habrá llegado a esta parte del vídeo muy poca gente poquísimos pero si has llegado acabas de disfrutar de una señora experiencia porque ha sido ha sido legendario no me hubiese pensado jamás lo que iba a ocurrir a veces se gana a veces se pierde y aquí he ganado he ganado en este vídeo hemos conseguido un montón de cositas y no me quejaré no me quejaré a ver aquí me gustaría eso es un barbarito pero el único y mero hecho de que tenemos potencial para destruirlos tenemos potencial para destruirlos a todos pero claro mientras tanto hay que vale sale el cofre dame otro bárbaro mago es muy bueno aquí mago es muy bueno ciertamente voy a lanzar una bomba para que me dejen un poquito mira cañón para farmear y tú estarás diciendo el tiempo que estás perdiendo yo te diré lo estoy perdiendo acaso es eso así gallinita dime tú vale el caldero que está en medio lo voy a lo voy a pillar porque mientras tanto pues puedo ir pillando gemitas voy a ir pillando esto de aquí pipipín he soltado el cañón aquí para farmear y ahora me vengo por aquí una gallina evolucionadita que está maravillosa y fíjate voy recolectando gemitas sin prisa mira acaba de aparecer otro caldero de gemas que no me aparece donde pero no hay ningún donde donde vas tú mi brother donde vas tú a atacar aquí a la mía persona gratis sin ningún sentido vale caldero lo voy a invocar por aquí y el cañón lo voy a invocar por allá como el que dice vale por aquí me gustaría oh tú bárbaro que me estás comentando a ver voy a soltar cosas porque estoy entendiendo que tengo por si alguien decide atacarme por alguna extraña razón pues sufrirá la no sé la guerra de la destrucción porque madre mía lo que me está saliendo aquí vale estamos muy bien colocados curación y rabia es decir si alguien viene a enfrentarse a nosotros va a ser va a ser un tema va a ser un tema porque lo va a tener chungo voy a pillar otro barbarito y me gustaría unidades de hecho no voy a abrir más cofres de hecho ay se ha abierto por la cercanía tío esto ha sido ha sido un poquito jajas ha sido un poquito jajas donde está el cofrecito por aquí pi 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 hombre pero frank pero frank frank ven aquí ven aquí frank he utilizado los dos para que diga frank la verdad que no me voy a enfrentar a ti mi compañero mi brother mi fiera mi mastodonte y ahora que tengo una bandida que la he seleccionado sin querer con las prisas de momento no me voy a enfrentar tenemos un hechizo de verdad que el que esto nos dé un hechizo cada vez que derrotamos una criatura me parece abrumadoramente abrumador vamos a pillar esto por acá prefiero la penny fíjate lo que te digo voy a utilizar la curación aquí voy a pillar otra bandida para farmear un poquito más y por ahí vemos por ahí vemos dios doble bomba uuuh vale mira mira lo que te digo aquí pum caete a ver si puedes correr va a abrir eso te acabo de hacer la 314 rayito madre mía acaba ese hombre acaba de explotar eh ni tan mal creo que estamos buah lo del mago no tiene ningún sentido eh gente lo del mago lo del mago es un sinsentido en ultra que no no le encuentro el porqué está así derroto no se lo encuentro el sentido vamos a pillar aquí una curandera guerrera que es el objetivo de nuestra misión mira 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 pum y ya estaría y ya estaría es decir ahora mismo madre mía Optimus Prime encima eh mi brother está intentando atacarnos por la espalda porque es así de guay Optimus Prime coloco otro doble cañón eh vale tengo rabia mira 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 a ver si vinieran a atacarnos no han venido lastimosamente pero yo si pero yo si papapam pipipin y eso es eso es bueno de momento no vamos mal no vamos mal sigo teniendo otra rabia por si alguien se viniera arriba pero nadie se quiere venir arriba a pelear bueno tenemos bandidas que nos van a ayudar a farmear más gemas por si alguien quisiera alguna peleita de último de último momento de hecho lo utilizo aquí para sorprenderte te he sorprendido te he sorprendido te he sorprendido te he sorprendido pum pam pim pum tío he visto el segundo puesto he visto el segundo puesto no me lo puedo que ha hecho Marius para su no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo pero si vamos maravilloso increíble y fabuloso a veces se gana a veces se pierde y en estas ocasiones yo diría que no he eliminado a una squad hoy estoy hoy estoy que no sé jugar hoy estoy que no sé jugar chicos vídeo increíble vídeo espectacular nos vemos mañana con más bye bye